Fíjese que hace unas semanas don Luis Caffarelli, argentino de 74 años, fue el primer latinoamericano en recibir el premio Abel de manos del rey Harald V de Noruega, premio que se considera como el Nobel de Matemáticas. Con esto se reconocieron las aportaciones de Caffarelli al tema de las ecuaciones diferenciales, 74 años. Con esta noticia quiero invitarlos a reflexionar sobre la importancia de seguir trabajando, estudiando, aún después de cumplir 60 años. Entrar a la vejez no significa renunciar a los sueños ni, como lo repetían los estereotipos del siglo pasado, sentarnos a mirar pasar la vida o peor aún, sentarnos a esperar la muerte. Educarnos y tener un trabajo son dos importantes derechos que podemos ejercer y disfrutar. Tenemos que cambiar la manera en que miramos la vejez, sobre todo nuestra vejez. Tenemos que reconocer nuestro trabajo, nuestra historia, nuestras aportaciones. Si nosotros no lo hacemos, será más difícil que otros lo hagan. Muchos de los ganadores del premio Nobel han recibido su reconocimiento justo en la vejez y esto no hubiera sido posible si se hubieran derrotado al cumplir 60 años. Las personas que mantienen activo su cerebro disminuyen las posibilidades de padecer algún tipo de demencia. Lo disminuyen. Quienes miran con optimismo y además tienen proyectos para realizar en su vejez, viven más años y con mejor calidad de vida. Así que anímese a seguir siendo una persona activa, a seguir aprendiendo para vivir más y mejor.